Este video es patrocinado por FútbolTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FútbolTeamGame.com. Solo faltas tú. FútbolTeamGame.com. ¡No repensamos! ¡No repensamos deaan! ¡No repensamos dean! ¡No repensamos dean! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!